Muchas veces nos hemos preguntado cómo hacer las terminales del piso 7 Y mucho peor aún, cómo entender lo que nos dicen muchas veces en el chat Como de S1, 4, 3, 2B, 2T Y bueno, en este video lo vamos a averiguar, vamos a entender cómo es ese lenguaje tan complicado aquí en Dungeons Vamos a entenderlo y vamos a ir viendo qué es cada cosa y cómo se puede hacer de la forma más rápida posible Así que bueno, vamos a verlo Pero bueno, como no quiero explicarlo cuatro veces, o sea, grabar cuatro roms para poder explicar una por una Ya que bueno, eso sería muy complicado con Party Finder La gente aquí es muy mala en F7, al menos con las partes que me han tocado O alguno muere, o alguno se desconecta, o bueno, pasa algo que no hacen las cosas bien Entonces bueno, no voy a nombrar ninguna terminal Supongo que si me agregan una no la voy a hacer como tal Solamente voy a mostrarles cómo se hacen las terminales Y voy a apoyar a las personas que están en cada terminal, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar por ejemplo a esta party Vamos a ir a ver cómo se hace cada una Como ven ahí están poniendo números 3, 2B, 2T Posiblemente quede 4, vamos a dejar de 4 nada más para que se calmen Y queda S1, que S1 es como la primera sala Así que bueno, vamos a ver cómo lo pueden hacer, ¿no? Y bueno, después matar a Necro en esta parte Vamos a ir a ver las terminales Les digo, no voy a hacer las terminales que me tocó Que era la 4 porque quiero mostrarles Porque me da flojera grabar con gringos cuatro veces esto Pero vamos a ver si no me saltan a otra barrera Bueno, aquí estamos en S1, es la primera sala que hay S1 literalmente va a hacer todas Solamente a veces hay personas que no hacen el SS Que es este, el Simon 6 Pero realmente es hacer todo el piso tú solo Si dices S1 Así que hay que tener cuidado con eso Porque si lo dices tienes que hacerlo Y muchas veces sin mod es algo complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente zona Que la siguiente zona ya es de 2B, 2T se llama Como ven se puede subir con esto O con velocidad Pero bueno, por temas de internet Pues no puedo subir con velocidad Como ven aquí estamos en 2B 2B son todas las de abajo Son estas que están acá Como ven aquí hay 1, 2, 3, 4 me parece Y arriba hay 2, hay 4 también 2T ahí están en varias Ahí igual, aquí hay otro Y bueno, en que hace 2T Hace todas las de arriba Y hace estas palanquitas que están acá Son como las de cajón para el 2T Entonces bueno, es como que la parte Únicamente complicada es hacerlo rápido Porque tienes que moverte mucho Pero bueno, vamos a la siguiente zona La siguiente zona ya es 3 Que 3 ya saben que es esta zona Donde están todas las terminales 3 es hacerlo solo literalmente O sea, cuando veas este dispositivo Que está acá Que es de acomodar las flechas Ese es 3 O sea, tienes que hacer este como tal Y de esa manera Pues bueno, es que veas esta sala ¿No? Posiblemente vaya a tirar hate Pero bueno, no pasa nada Vamos a decir que hubo lag Vamos a decirle que estoy grabando un video Porque si no Este bueno Bueno, el punto es que 3 es eso Y 4 es la que me toca a mí Que 4 es esta que está por acá Que es donde está el dispositivo de las flechas Obviamente, pues bueno Tengo que hacerla entre comillas rápido Porque si no se va a enojar No pasa nada O sea, si se enojan o no No pasa nada Como no tengo solver Pues bueno, decido cuál hacer y cuál no Como ven aquí está 1, 2, 3 Tengo que hacer estas Vamos a hacerle aquí rapidillo Que no se enojen los amigos La idea es que lo hagan lo más rápido posible O sea, como vieron Yo salté todas las paredes Con la Jerry Chingon Pero si ustedes pueden La pueden saltar con Eh... Con velocidad Y con... Este... Y con la Rock Sword O sea, con la Rock Sword Tienes mucha velocidad Y de esa manera Te saltan las terminales Obviamente, pues bueno Es lo deseable Como ven aquí Pues bueno Lo deseable es que lo hagas rápido Para poder esquipear Todas al mismo tiempo Si no, pues no pasa nada Este... Pero bueno Más que nada es eso Ya después pasamos al Core Ahí se abrió el Core Pero técnicamente les digo Si es hacerlo Una cada uno O sea, somos 5 jugadores Por eso hay 2B, 2T Ahí salían Ahí salían 2 personas S1 es otra Este... 3 es otra Y 4 es otra Entonces, bueno De esa manera completas Todas las terminales del piso Del piso 7 Las terminales La verdad es que no son complicadas Yo creo que la más complicada Como tal es el Simon 6 Porque se puede buggear Y bueno Tienes que tener un poco de memoria O sea, tampoco es tanta Tienes que recordar 5 veces Un tipo de memorama O seguir como que un... Una... Pues como en la Experimentation Table Que hay como que Colores Tienes que presionar el color Que se ilumine Y cosas así, ¿no? Pero bueno Así como que muy complicado Tampoco es Les digo Más que nada Es cuestión de práctica Lo más complicado Podría ser moverte A través de las secciones Les digo Tienes que tener O posiblemente una Jerry Chingon O posiblemente una Rock Sword E igual es posiblemente Que hayas una Bonzo Staff Para moverte más rápido Pero bueno Con la Rock Sword Brincando y haciendo parkour Con velocidad Puedes hacerlo bastante sencillo Y bueno Así como recomendaciones Yo diría Que si eres una persona Que no usa mods Como yo Te recomendaría Hacer 4 O cualquiera de las dos Que sea 2B 2T Les digo Porque es lo más sencillo Como tal Es como la sección Última Que es sencillo acceder O sea, simplemente Con la Jerry Chingon Si eres mago Puedes acceder brincando Como les mostré Ahí en el video Y si no Pues puedes acceder Con velocidad Lo que mucha gente hace Es que tiene un Stunk Que es para picar O sea, como que buguea la pared O sea, tú llegas Y estás en la pared Y tú te pones a picar Aquí súper rapidísimo Y la bugueas Y con velocidad O con alguna otra armadura Que te dé velocidad Aquí no tengo alguna Pero bueno Digamos que esta es una Una Young Dragon Armor Por ejemplo Pues con eso Podrías entrar bastante rápido En las paredes ¿No? Otra cosa Es que Pues bueno La 4 Pues tienen que llevar Flechas a fuerza Si no Pues posiblemente No lo puedan hacer Porque tiene que ser El dispositivo de flechas Que es lo más complicado De ese lugar O sea, literalmente Las demás son Como todas Normalitas Tienes que hacer Lo mismo de todas O sea, recordar números Seguir un camino Activar paneles Ya lo han visto En otros videos Que he subido Este Y pues bueno Lo más complicado De ello puede ser El de las flechas Que luego se puede buguear Si se buguea Tienes que quitarte El pet Simplemente O sea, con quitarte el pet O desactivarlo O cambiarlo Ya de esa manera Puedes Hacerlo más tranquilo ¿No? Otra cosa Es que En 2B, 2T Si tú haces 2B o 2T Posiblemente Tienes que hacer El Simon 6 Así que Pues bueno Si les dicen Que tiene que ser El Simon 6 Pues ya saben cuál es Está en la primera sección Es el de recordar O el memorama O el de hacer los patrones Se puede hacer Se puede decir Entonces bueno Eso es igual Como para tomar en cuenta El más complicado Podría ser S1 y 3 Porque S1 Tienes que hacer Literalmente Todo el piso Y ustedes se preguntarán Cómo hacen los gringos Para hacer S1 Solos Porque saben que El Simon 6 Tiene un tiempo de espera En lo que se iluminan Los colores Y así Pues bueno Yo he visto que hay bugs En donde tienes que presionarle Muy rápido O sea, dar clic derecho Literalmente rápido Al botón Y de esa manera Como que se buguea Entonces de esa manera Puedes saltártelo Pero No recomiendo tanto Porque si no tienes práctica Y no lo sabes hacer Pues posiblemente No te vaya a salir Y pues bueno Ese podría ser El más complicado El otro más complicado Por el tema de movilidad Puede ser el 3 Ya que bueno Les digo Tienes que moverte rápido Entre paredes Para poder pasar de sección Y posiblemente Llegar hasta la 3 Puede ser un poco más complicado La recomendación Es que inicies Desde la sala 4 O sea Al momento de caer Te tienes que ir por la pared Que está bloqueada Te la saltas Y de ahí te vas hasta la 3 Entonces bueno Ahí llegas un poquito más rápido Se puede decir Si no puedes Pues simplemente Siempre existen las lips O sea Si alguien se va al piso A la sala 4 Y ves que ya pasó Pues simplemente Te transportas a esa persona Y listo ¿no? Pero bueno Es más que nada Esas recomendaciones Yo diría que Tampoco es tan complicado Es tener un poco de práctica Pero bueno Ya al menos ya saben Qué significa cada una Cada vez que Les digan Que nombren las terminales Igual pues bueno Si no la hacen tan rápido Como ellos Pues no pasa nada Los bilingos siempre se van a quejar Pero bueno Si la recomendación es Que lo hagan lo más rápido posible Para que se pueda skipear Como vieron Pues bueno Si en el video hubiera hecho yo Mi sala 4 Si hubiera skipeado Todo dejaron Si lo hubiéramos saltado Hubiéramos pasado mucho más rápido Al boss Que es lo que se busca O sea Lo que se busca es llegar rápido A matar a Necron Y así ahorrar tiempo En el piso 7 Entonces bueno Más que nada Comentarles eso Espero les haya Les haya entendido O sea Les haya servido También para entender A qué se refieren Pero bueno Ya es cuestión De que se pongan A jugar F7 Con la práctica Hace al maestro Como dicen Así que bueno Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós